La exposición Julio Cortázar, el viaje infinito, invita al espectador a recorrer el particular punto de vista de uno de los autores más revolucionarios de la literatura latinoamericana, a través de sus fotografías más íntimas. Entonces, él cuando viajaba, que le gustaba mucho viajar, siempre llevaba su cámara fotográfica y su película para hacer película en Super 8, su toma de vistas de la época. Gracias a esa afición, la muestra consta de más de 4.000 imágenes, textos y producciones audiovisuales que permiten a los visitantes ver el mundo a través de la mirada del autor de Rayuela, Bestiario y La Vuelta al Día en 80 mundos. No podía faltar en una muestra dedicada a Cortázar una rayuela. Realizada en el suelo, es una reproducción de la original dibujada por Cortázar en una de sus cartas. La exposición, que se exhibe hasta septiembre en el Instituto Cervantes de Tokio, da cuenta del creciente interés por la obra del escritor argentino en el país asiático.